... Propuestas en una sola intervención, hasta por cinco minutos. Con su venia, Presidente. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la reserva de los artículos 53G y 53H de la Ley Federal de Derechos contenida en el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, relativo al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Los precios de transferencia permiten a las autoridades fiscales, en coordinación con diversos países, de revisar y objetar el valor de los bienes y servicios que se fijan entre las empresas. Lo anterior tiene como finalidad el abatir impuestos directos y trasladar a otras regiones las utilidades con una carga impositiva menor o, en su caso extremo, libre de gravamen a través de transacciones internas. Es básicamente el interés directo de detentar acciones o cualquier otra forma de participación en el capital social de una persona moral o en el control de la toma de decisiones. La propuesta del Ejecutivo respecto de la cuota para el estudio y trámite de cada solicitud de resolución relativa a los precios o montos de contraprestaciones entre partes relacionadas, determinada en el artículo 53G, es de 216.308.51 pesos, misma que se replica en el dictamen de la Comisión de Hacienda. La propuesta no explica el motivo por el cual debe incrementarse en un 1.612.19% esta cuota. Si bien, como mencionamos, los costos de fiscalización para la revisión pueden ser altos, el presente dictamen no está debidamente fundado y motivado, ya que actualmente se encuentra en 12.633.43 pesos y con un esquema de actualización por inflación implicaría una cuota de 13.051 pesos. Por tanto, nos parece un cálculo desmedido y fuera de toda proporción, por lo que pedimos se conserve en su monto anterior. Asimismo, el dictamen de la Comisión de Hacienda respecto de la cuota determinada en el artículo 53H, por cada revisión del informe anual sobre la aplicación de las resoluciones a que se refiere el artículo 53G, actualmente es de 2.526.55 pesos, sin embargo, el dictamen propone un monto de 43.261.70 pesos. Si bien es cierto que estos montos requieren cubrir los gastos necesarios para la ejecución, no se encuentra motivada ni fundada la razón porque se aplica un incremento de 1.612.28% a una cuota que por motivo de inflación debería fijarse actualmente en 2.610.18 pesos. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena solicita a esta soberanía votar a favor de esta reserva de los artículos 53G y 53H, derivado a que los montos que se proponen como cuotas del estudio, trámite y revisiones del informe anual de las partes relacionadas, incumplen con el mecanismo determinado en el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establece que el monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del Fisco Federal, se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que lo requieran. Por lo anterior, sometemos a este Pleno la modificación propuesta a fin de determinar también el incremento de los pagos de cuotas por partes relacionadas, determinadas en estos artículos mencionados, conforme al incremento de acuerdo a la inflación, hasta que no se cuente con un informe que justifique el alza desproporcionada de los pagos mencionados. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Montiel Reyes. Gracias.